Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Regístrate para obtener un bono de hasta 500 dólares. Viene a ser lo Yuwan Chitman Howey, el número 3, con el líder de la estadística, Irado Ortiz. Va a cuadrar Lucky Fast, el número 4. Y cuando cuadre Montt, el número 8, se dará la partida. Atención. Segundos apenas. El juez atento. Arranca a los competidores. La alargada bastante pareja en esta sexta competencia de la tarde. Salta el 5. Pasiona el Hashi a tomar el primer lugar. Ataca a Sweet Kaden por la parte central de la cancha. Viene a buscarlo. En el tercero se viene acomodando por dentro. El ejemplar Steel The One junto al 2. Vicos, Viscos Pan. Luego viene apareciendo Organic Jenny. Luego viene tratando de meterse en la pelea Mon junto al 4. Locking Fuzz y se quedó Yuwan, Sheetman, Howey. En la última colocación. El 5. Pasiona el Hashi. Vuelve a la punta. Se queda en el segundo. Sweet Kaden en 23.3. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero Steel The One. En el cuarto por el centro. Viscos, Viscos Pan. Más atrás aparece el ejemplar Organic Jenny junto al 8. Mon dejando los últimos lugares a Locking Fuzz. Y Yuwan, Sheetman, Howey. Bastante lejos. Está en el último puesto. Dominando el 5. Pasiona el Hashi. Sweet Kaden está en el segundo lugar a tres cuartos de cuerpo. En el tercero exigido Steel The One. En el cuarto Viscos Disco Pan. En el quinto Organic Jenny en 46.1. El parcial para la media milla cuando van al giro de la última curva. Pasiona el Hashi por dentro. Por fuera. El 6. Sweet Kaden sigue buscándolo. Sigue acosándolo. Está a medio cuerpo. En el tercero Steel The One intenta meterse en la pelea. Desde el cuarto intenta mejorar Organic Jenny junto al ejemplar Mon. Luego se viene quedando Viscos Disco Pan junto al 4. Locking Fuzz y Yuwan, Sheetman, Howey. Está en la última colocación. Dominando el ejemplar Pasiona el Hashi. Sweet Kaden lo busca por la parte central de la cancha. Y Steel The One se acerca desde el tercero cuando ingresan ya a la recta final de Gostry Impar. En 1-10-3. Domina el 5. Pasiona el Hashi. Sweet Kaden sigue buscándolo por la parte central de la cancha. Dominando Pasiona el Hashi. Sweet Kaden con Jaramillo sigue buscándolo. Y por fuera Steel The One viene volando. Steel The One contra el 1. Contra el 6. El ejemplar Sweet Kaden que pasó a la punta. Sweet Kaden con Jaramillo en la punta. Insiste el número 5 por dentro. El 5 por dentro. Insiste Sweet Kaden que está la raya. Por dentro. Los Likido Pasiona el Hashi. Segundo Sweet Kaden. Tercero Steel The One. Gran carrera de Miguel Ángel Vásquez. ¡Gracias!